Cierra nuestro show de abueloche Primero con tus cosas, un hotel pedí, un día más, nos quiero agradecer Nuestros músicos, Boy Yanga y Gabriel Mercera A ayudarnos con la participación de abueloche También hay 20 bailarines A participar con nosotros abueloche Y para hacer algo de lo que está, es salsa tradicional O bien te llamé salsa moderna, pero está realmente salsa tradicional Tiene elementos nadie, el son cubano está Ainda prevalece el ritmo aquí, salsa Salsa lamentablemente está un término comercial No está un ritmo, está un término comercial Una usa para poder definir un conjunto de ritmo Para poder definir el género Solamente comercial Y no lo voy a cerrar con el gran Alberto Barros Con un clásico de clásicos que va a pertenecer al repertorio añejo Y te da otra oportunidad DJ ¡Vamos! 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 El bravo le dice Lo dejaron tirao Como efecto de los golpes Caminan cachondeao Antes roncabales guapo Pero ahora mismo está Recomiendo galletazos Por todita la ciudad Y camina de la onda Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Como que me cachondea Como que te vas de lao Tú estás ronco para mí Cuidado que tú eres un bacalao Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Arrumba, huérdate, llama Y no la puedes gozar Las bebidas que has gastado Las rodillas que bailan Camina de la onda Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Al bailar la rumba buena Bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente En la rumba buena Se me cabina de la onda Como que te cachondea Arrumba, huérdate, llama Como que te cachondea Arrumba, huérdate, llama Como que te cachondea Arrumba, huérdate, llama Arrumba, huérdate, llama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!